...de Perú, gracias amigas, nuestros amigos de Fanny Producciones, Raulito Coría. Sigan compartiendo nuestra transmisión para hacer grande nuestras costumbres y tradiciones de Acraquia. Ahí está nuestra cantora nativa rondinista, nuestra tremenda bailarina. Le doy un saludo para Iolito Pobatana Sala, los saludos para el conjunto que viene de mi hijo favorito, los reyes del carnaval. Presente año tras año con la originalidad nos dice Iolito Pobatana Sala, los saludos desde Lima. Damas y caballeros, señoras y señores, nueva imagen, unión de la culpa. ¡Suscríbete al conjunto con mucha trayectoria! ...y siguen con mucha trayectoria. ¡Suscríbete al conjunto con muchachos de Pobatana Sala, los saludos para el investigating de la televison pérez. LICOMA Sala, los saludos para la好啦, las escuelas, reciencuras, reciencuras, recיצas las sean Transports en cuaños de Amen. LICOMA Sala, las escuelas, los dientes de Cib Salao, los de la tarde sigamas, ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Quién será la mejor bailarina del 2022? ¡Vamos! 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 ¡Qu竹amos los abrazos! Luego el traje por la corta Y salió a su público maravilloso Fuente a las palmas Fuente a las palmas Fuente a las palmas Cavaleras, cavabaleros Niñas Niños, jóvenes, señoritas Que hagan nuestras costumbres y tradiciones